Miren lo que pasó esta semana. Nadie quiere que le vaya bien al presidente. Un sincericidio. Tuvieron que apagar todas las luces de la calle para poder seguir teniendo algo de luz adentro de las casas. Los chicos están yendo a la escuela oscura. El Estado tiene que responsabilizarse de encontrarlo, no se puede hacer distraído. Torgaba certificados médicos truchos a los docentes. Las propias armerías con estos médicos específicos se daban una especie de el acto psicofísico. Genios del Ciena del siglo XX. Genios. Leonardo da Vinci, Mr. Genios. Gracias. Muy bien de ti. ¡Prepárate! Hay mucho más para contar. Ya vos te veo el domingo. Periodismo para todos. Este domingo a las 22. Por el 13.